Hola creativos, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy te enseñaré cómo hacer animaciones básicas en el programa de Adobe Animate. ¡Vamos a verlo! Primero abrimos el programa de Animate y nos aparece esta pantalla en la cual seleccionaremos el botón de archivo nuevo. Hacemos clic allí y se abre una ventana en la cual vamos a seleccionar cuál es el tamaño de nuestro proyecto. En este caso yo seleccionaré estándar 640 x 480 pixeles. La velocidad de fotogramas la voy a dejar en 30 y el tipo de plataforma también lo dejaré en ActionScript 3.0. Presiono el botón de crear y ahora se abre mi área de trabajo y vemos que la parte blanca es el escenario o el stage. Todo lo que dibujemos o coloquemos allí se verá en nuestro video, en el video de la animación que realizaremos. Si vemos a mano izquierda tenemos allí la barra de herramientas que se parece mucho a los otros programas de Adobe. Tenemos una flecha negra, también tenemos una flecha blanca que en este caso es la herramienta de transformación libre. Y también tenemos el lazo para seleccionar partes de una figura. Tenemos los pinceles, el borrador, las herramientas geométricas, líneas, la pluma para dibujar, herramienta de texto, la lata o el bote de pintura, el gotero, la tachuela, mano, la lupa, entre otros. Vamos a comenzar con una animación básica y para eso seleccionamos las herramientas geométricas. Dejo presionado aquí en la barra de herramientas sobre el rectángulo y se abre un submenú. Allí selecciono herramienta óvalo simple. Ahora puedo dibujar un óvalo pero yo quiero que sea un círculo perfecto. Así que antes de soltar el mouse voy a presionar shift y queda circular. Ahora suelto el mouse y voy a la flecha negra la cual me permite mover la figura a través del escenario. Lo voy a colocar en la parte izquierda, lo dejo allí y ahora quiero explicar cómo funciona la animación. La animación necesita una línea de tiempo para definir qué pasará en cada uno de los momentos de ese video. La línea de tiempo es la que aparece debajo de nuestro escenario. Dice aquí línea de tiempo y tenemos los layers o las capas. Tenemos una primera capa, es la capa 1. Esa es la que usaremos por el momento. Ven que tenemos unos números que dice 5, 10, 15, 20, 30. Como trabajo en 30 frames por segundo, el frame es el fotograma o el marco. Quiere decir que cuando llego a 30 cuadritos tengo un segundo. Cuando llego a 60 tengo 2 segundos y así de 30 en 30. El primer fotograma o el primer frame es donde coloqué inicialmente la figura. Ven que aparece entonces un círculo, un punto negro en ese marco, en ese frame. Eso quiere decir que es la primera ubicación. Ahora, si yo quiero que esta animación llegue hasta 2 segundos, voy a moverme hacia el 60. Y aquí arriba dice 2S, eso significa 2 segundos. Hago clic en 60. Y ahora hago clic con el botón derecho. Se abre este menú en donde selecciono insertar fotograma clave. Para quienes tienen su programa en inglés sería insert keyframe. Selecciono insertar fotograma clave y vemos que aquí aparece un punto negro en 60. Ahora yo selecciono ese marco o ese fotograma y puedo mover la figura a donde yo quiera que aparezca en el segundo 2. Si presiono enter en el teclado, puedo ver la animación que se mueve de un lado a otro. Sin embargo, ven que aparece como un salto cuando llega al número 2, al segundo 2 o al fotograma 60. Ahora, si yo quisiera que se desplazara desde el primer fotograma hasta el fotograma 60, voy a hacer clic en el primer fotograma y luego presiono shift o mayúsculas y hago clic en el 60. Ahora selecciono el primer fotograma hasta el último fotograma. Ven que está marcado en azul. Ahora voy a hacer clic con el botón derecho encima del último fotograma y selecciono crear interpolación clásica. Si tu programa está en inglés, pues sería create classic twin. Hago clic en crear interpolación clásica y vean que cambia. Disculpenme, hay que convertir esa figura en símbolo y como no la he convertido en símbolo, me dice que debo hacerlo antes de crear la interpolación. Así que presiono aceptar y ahora ven que aparece una línea que va desde el primer fotograma hasta el último y tiene una flecha que señala donde termina. Si presiono enter, podemos ver como el círculo se desplaza de un lado a otro. También yo puedo hacer clic aquí en este botón de probar película que tiene como un botón de reproducir y vemos la animación en un reproductor aparte. Y ahí tenemos nuestra primera animación sencilla solamente con un círculo que se mueve de un lado a otro. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.